Como lucir hermosa sin necesidad de usar maquillaje, foto, usplas Todas las mujeres sabemos que para tener un rostro bello y saludable Debemos mantener buenos hábitos alimenticios, de higiene y sobre todo mostrar siempre una buena actitud Y no siempre necesitamos estar maquilladas para lucir hermosas Con estos 7 trucos podrás lucir siempre bella sin necesidad de usar maquillaje, toma nota, foto, usplas 1 Hidrata tu piel, debes beber suficiente agua para que tu piel luzca saludable También utiliza cremas y lociones humectantes 2. Lava tu cara todas las mañanas que esto sea parte de tu rutina diaria Cada que te despiertes lávate la cara con agua fría, con esto conseguirás que la sangre circule mejor en la zona 3. Mejora tus hábitos alimenticios Somos lo que comemos, no hay frase que explique mejor que tu piel no lucirá bien si no comes sanamente No basta con que hagas una dieta unos días y otros no Tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, no hay de otra 4. Sonríe Tu sonrisa es tu carta de presentación, además de nunca faltar a tus hábitos de higiene Procura acudir al dentista para mantener tu sonrisa sana y linda Lee también, la edad ideal para comenzar a usar cremas antiarrugas dicho por expertos 5. Cuida tus pestañas Para tener pestañas abundantes y largas debes cuidarlas Una manera natural de hacerlo es con aceites, ya sea de coco, de oliva, almendras o ricino 6. No olvides usar protector solar, no lo uses solo cuando vayas a la playa, el protector solar ya debe ser parte de tu rutina de belleza Así retrasarás el envejecimiento de la piel y la aparición de manchas 7. Duerme bien Si no duermes lo suficiente, tu rostro se verá cansado y te saldrán bolsas debajo de los ojos 8. Exfolia tu piel Hazlo al menos dos veces por semana para retirar todas esas células muertas que impiden que tu piel luzca saludable 7. jede de las oraciones color ponerte 8. se reunir a Od ADA 9. suscríbete A na última vez 9. sucia 11. se reunirá 10. chez A en última vez 10. c où